Para nuestro querido Carlos Castellano Ay si me vas a brindar amor dame lo completo No me vengas con mi gajita de sentimiento Ay si me vas a brindar amor dame lo completo No me vengas con mi gajita de sentimiento Sé que me tienes amor que me estás guardando pa' mí Estoy esperando la ocasión pa' serme el hombre más feliz Yo pienso que no tienes nada porque te pido y no me das Y la mujer que no da na' entonces no sirve pa' na' Y la mujer que no da na' entonces no sirve pa' na' na' Y la mujer que no da na' entonces no sirve pa' na' Y la mujer que no da na' entonces no sirve pa' na' Y el coño Y la mujer que no da na' entonces no sirve pa' na' Y la mujer que no da na' entonces no sirve pa' na' Y la mujer que no da na' entonces no sirve pa' na' Si me vas a brindar amor dame lo enseguida No te voy a estar esperando toda la vida Yo no niego que tú me tienes enamorado Pero soy de abrazos y besos pa' los de lao' Y sé que me tienes amor que me estás guardando pa' mí Estoy esperando la ocasión pa' serme el hombre más feliz Y yo pienso que no tienes na' Porque te pido y no me das Y la mujer que no da na' entonces no sirve pa' na' Y la mujer que no da na' entonces no sirve pa' na' Pero, pero a mí me dieron, ¿cierto? José Miguel Cortes, Pisa y Poncho Los hijos de Chihuahua Y la mujer que no da na' entonces no sirve pa' 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 na' entonces no sirve pa